Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Rojo Random Lock. Estamos aquí en el episodio 3 y vamos a darle cañita. Lo último que hicimos fue atrapar a Rodrigo. Aquí lo tenemos. ¿Qué ataques tiene Rodrigo? Repetición y malicioso. Una gran cosa ahora mismo, pero bueno, irá aprendiendo cositas poco a poco. He ido al centro Pokémon, lo he curado, no he subido de nivel porque creo que no nos hace falta ahora mismo. Vamos a seguir. Aquí creo que nos faltaba un combatito por hacer. ¿Quién tenemos de primera? A Tere. Pues allá vamos. Que lo he dicho, muchas gracias por el apoyo a todos, ¿vale? Oye, no llevas pantalón corto. Hombre, es que la verdad que hace un tiempo un poco loco aquí en España como para llevar pantalón corto ahora mismo. Ahí está el tío. Joven quiere luchar. Joven vio a Nidoran Macho. Que lo que os estaba diciendo, que... Ya se me ha ido. Vamos a cambiar de Pokémon. Que muchas gracias por el apoyo, ¿vale? El primer vídeo, el primer capítulo, tiene ya más de 100 visitas. Que es bastante más de lo que me esperaba. Vamos a sacar a Blackie. Tiene que ir subiendo de nivel, ¿vale? Que se está quedando un poco estancado y era nuestro querido inicial. Uf. Lo que ha quitado por nada, ¿no? Lol. Aquí vamos. Dale duro. Crítico, tío. Bueno. Vamos a cambiar de Pokémon. No, ¿eh? Tu placaje, pero bueno. Dios, empieza a bajarme la defensa. Oh, crítico. Y nadie entera me ha quitado eso No, no, no creo No creo, dime que no ¡No! Primer fail de la serie, señores Noe debilitada Lo siento, Noe Ha llegado el capítulo 4 ¡Oh! ¡Qué cagadón, no! ¿Cómo me ha quitado tanta vida? Ese Nidoran está chetado ¿O qué? Guerra que es tipo tierra ¡Madre mía! Claro, claro es que me ha bajado la defensa Pero me ha quitado más de media vida ¿Estamos locos? Ataque crítico ¡Ahora! Con nada ¿Por qué Nidoran no tiene con nada, tío? Madre mía Primera cagada Increíble Increíble Hay manera de cagarla Además con un combate que me lo podía haber saltado El retraso is coming ¿Dónde está el PC? Vamos a usar el PC por primera vez PC de alguien Dejar Pokémon Noe Lo dejamos en la caja Como dije al principio, ¿vale? Si un Pokémon es debilitado, muere, ¿vale? No se puede volver a utilizar Así que aquí nos quedamos Con 5 Pokémon Además hemos perdido el de tipo eléctrico, tío Nos venía muy bien Porque ahora mismo Contra Pokémon de agua Y voladores No tenemos nada que hacer Y tenía un ataque especial De la hostia, tío Darle caña aquí a esto Vamos rápido Bueno, hagamos Sub paréntesis, ¿vale? Con la cagada De todas formas Seguimos teniendo un muy buen equipo, ¿vale? Y vamos al Montemoon Oye ¿Por qué me has tocado? Me he tocado, tío Uh, tío Me he matado a Noe Espiro ¿Por qué, tío? Mi Akira no tiene con nada Yo quiero que tenga con nada Akira, tienes que aprender con nada, tío O tiene picotazo venenoso Tampoco nos vamos a quejar Envenenado Ole Vale Va perdiendo vida con el veneno La verdad que el veneno En esta generación Quita muy poco, tío O sea, no No renta envenenar Prácticamente A menos que sea un tanque O algo Que aquí Chansey Y poco más Vamos a cambiar Es que no me fío a meter a Rodrigo, tío O sea, ya la he cagado No me quiero cargar otro más, tío Que la idea de hoy Es ir al Montemoon ¿Vale? Intentar pasarlo No sé si nos va a dar tiempo Muy rápido aquí Madre mía Es que no puedo darle al rápido, eh Es que pasan cosas muy raras, tío Vale Muerto Mad vencido a chica Dios, qué capítulo más fail, tío Pienso que el viernes 13 El viernes 13 fue ayer, eh Vale ¿Usted querrá luchar? Uff Mejor que descanse Gemido Ese túnel a celeste es agotador ¿Dónde estamos, tío? ¿No hay nada aquí, o qué? Tiene una muchacha Ouch Tropecé con un Pokémon rocoso Geodule Vale, centro Pokémon Si te hay demasiados Pokémon Guárdalos vía PC No hay 6 Pokémon en mi cinturón Puedo llevar 6 Pokémon como mucho Team Rocket ataca a los ciudadanos de celeste El Team Rocket siempre sale en las noticias Hombre, hola Tengo una oferta solo para ti Te daré un Magikarp Ah, el tío del Magikarp Vale, 500 Pokédólares Si está randomizado nos lo quedamos Vale, si es un Magikarp no Vamos allá ¡Arodáctil! ¡Arodáctil, tío! Volador roca Voy a darle un monte arodáctil Por supuesto Se lo voy a llevar Tecaira, ¿vale? Que está comentado en todos los vídeos Dando apoyo Muchas gracias Tecaira A poner Kyra Y ahí lo lleva Un pedazo de aerodáctil ¡Buah! Brutal, ¿eh? Primer fósil conseguido Sin quererlo Vale, ya me he alegrado un poco Lo siento por no, ¿eh? Pero Nivel 5 Podría estar a más nivel Velocidad 19 al nivel 5 ¡Ataque ala! ¡Lul! ¡Ataque ala es bestial! ¡Curar! Vale Pues el nuevo Pokémon en el equipo Que no está nada Pero que nada mal Volve siempre que quiera Y vámonos para el monte ¿Por dónde se entra? Había algo más aquí abajo Una rutita No, no hay nada Bueno, en esta ruta yo creo que Vamos a mirar el mapa por si acaso Pero es la misma de antes, ¿no? Ruta 3 El monte moon ya es lo que toca Y luego la ruta 4 Vale, en el monte moon Podemos atrapar Pokémon también Que es lo primero que vamos a hacer Antes de adentrarnos O sea, adentro ya, pero El Pokémon es... ¡Flap! Es evolución de Eevee Lo que pasa es que Eevee Tiene muchas evoluciones Pero no La evolución de Eevee Lo dejamos, ¿vale? Siguiente, siguiente Debe ser una especie diferente ¿Vale? Flareon otra vez Pues Flareon si no tuviera Eevee Sería la hostia Además es de fuego Me viene muy bien Golbat No me hace mucha gracia Pero vamos a atraparlo ¿Vale? O sea, no está mal Golbat Tiene mordisco Mordisco contra Bueno, mordisco no era tipo siniestro En este juego, ¿no? Es tipo normal Tampoco Chupavida ¿Cuánto quita el chupavida? Vale, quita poco Vamos Vale, vale Y lo atrapamos Yo creo que se atrapa, ¿no? Fácil y sencillo Es segunda evolución, tío La verdad que me acabo de fijar O sea, el diseño de Golbat En este juego Da bastante mal rollete, ¿eh? Parece que hay un vampiro ahí Que te va a reventar Todo el cuellaco Sigo dándole vuelta A lo de no, ¿eh? Eso me pasa por darle A la doble velocidad Esta, tío Doble, triple Lo que sea Vamos a cambiar de Pokémon Antes de seguir Con el simple motivo De que me está bajando La defensa Como me pega algún golpe Me va a reventar Y ya ¿Para qué queremos más? ¿Me quedan dos Pokéballs? Me quedan dos Pokéballs, tío ¿Lo mataré? Yo creo que no lo mato Me quito lo suficiente Para atraparlo Bien, 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 bien Se atrapa Por la última Lo épico Atrápate 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 Lo estoy oyendo Nos ha atrapado, ¿verdad? Madre mía El capítulo de los fails Que estamos teniendo, ¿eh? Vamos a matarlo No podemos atraparlo Lo dije Que de segunda evolución Iba a ser muy difícil Atraparlo con Pokéballs, ¿vale? Tere sube al 10 Vale, pues hemos perdido La oportunidad Primera ruta desperdiciada Del juego Y nada Ya sí que sí Nos vamos para el monte ¿En cuánto tiempo llevamos? Tenemos 10 minutos, ¿vale? Vamos bien de tiempo En 10 minutos No creo que nos pasemos Al monte Pero bueno Y nada Vamos a seguir Subiendo un poquito De nivel a Tere ¡Dios! ¡Blastoise! Podría haber salido Blastoise, tío O sea No creo que lo hubiéramos Atrapado Pero tío Un Blastoise Un Blastoise En el equipo, tío Primer objeto MT-12 ¿Qué es? Está randomizado Miebla Basura ¿Qué más va a salir por aquí? Polva Otro objeto Me hacen falta repelentes Se nos va a hacer eterna La cueva En la cueva Hay unos hombres Muy sospechosos ¿Y tú qué? Ya no me esperaba El combate Otro cazabichos ¿Qué haces en la cueva, chiquillo? Que los de roca Revientan a tus pobres bichitos Tío, vale Placaje Fuera Widdle Vale Vamos a ir con Akira Porque no me la quiero jugar A un veneno Ahí está Vamos a velocidad rápida Porque si no No acabamos nunca ¿Vale? Akira subió al 15 Perfecto No me aprende nada Y el cornada ese Del Nidoran No ves como pegaba ¿Me cogí el objeto? Mi mente acaba de petar Creo que lo había cogido Poción Otro más Lare Tío Molaría que me siguierais En Instagram ¿Vale? Todos los que estáis Viendo los vídeos Cuidado Los Zubas son unos chupasangres Ahí en mitad Y digo por qué Porque habría que hacer encuestas Con este tipo de cosas ¿Vale? Con el ¿Valen estos Pokémon? No valen Por ejemplo Las evoluciones de Eevee Valdría atraparlas Teniendo a Eevee ¿O no? Podríamos comentarlo Con las encuestas de Instagram O preguntando ¿A Squirtle? Sería interesante Así que si queréis En la descripción ¿Vale? Del vídeo En mis redes sociales Por Twitter también Se puede hacer las encuestas Vamos a cambiar Es que ahora mismo No me fío para nada De meter a A Rodrigo Y a Y a Kaira Jugársela mucho Tenía que haber leveleado Un poquito a esto Vale Está envenenado Esto está hecho Es que cualquier Pokémon Nos hace un destrozo Tío Ya se está notando Un poco Como va subiendo El nivel Mook Que guapo Tío Cambiamos Va a entrar Terra El tipo Tierra Aunque todavía No tiene nada El tipo Tierra Envenenado Envenenado Tío En serio Tío Sube al 11 Vale Pues tenemos que ir a curar A Terra Nada más que está aquí El centro Pokémon ¿Te imaginas que muere ahí En el último momento? Dios Qué capítulo Qué capítulo También quería comentaros Que le dais bastante cañita A los comentarios Los que apoyáis la serie Y sobre todo Los que queréis Mote Porque ahora mismo Estoy grabando el capítulo El día después De publicar el anterior Es decir Por ejemplo Ayer Fue viernes Publiqué El Vamos por aquí El episodio 3 Y hoy estoy grabando El 4 Vale Gasly Qué guapo También tío Gasly hubiera molado No le puedo tocar Vamos a oír Creo Otro Qué gracioso ¿No? El Wigglytuff Como se pronuncia Nivel 8 La evolución De Jigglypuff Manulado tío Lo he dicho Que estoy grabando Al día siguiente Pero probablemente A partir de la semana Que viene Grabe los 3 Episodios De la semana En el fin de semana ¿Vale? Entonces tendré En cuenta Los comentarios De esa semana A la hora De elegir el mote Nosotros del Team Rocket Somos los bandidos Pokémon Aquí tenemos El primer El primer De este del Team Rocket Tío El primer soldado Que nos encontramos Con un Bellsprout Ahí va Tere La verdad es que Los soldados Nos parece Que no están A mucho nivel Perfecto Jigglypuff Vamos a seguir Con Tere Que está on fire hoy Vale Tere sube al 12 Y Pidgey Creo que es el primer Pidgey que vemos ¿No? En la serie No, 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 no Uff Lucky Lucky ya va siendo Hora de que aprenda Algún ataque No tío Nivel 14 Y solo con burbuja El personajillo Otra más Nidoking Dios Guapo está Nivel 10 Uff Voy a cambiar Primero Bueno Blacky Yo creo que puede Con él Es tipo Tierra No lo ha con nada Vale Ha sido crítico 16 7 Hay que cambiar Tierra Ahora puede con él La gente Tierra está Hecho un bicharraco Me da mucha seguridad Un objeto Más PS Polirat Dios Qué pedazo Este no lo podríamos Haber atrapado Pero qué pedazo De Pokémon Hay aquí No No puedo hacer nada Contra Voy a meter a Akira Para huir ¿Vale? Aunque vaya Que me ataque Y me destroza Pistola agua No puedo ir Ignosis No puedo ir Lo que es, tío ¿Qué hago? No puedo meter a Terra Está haciendo pistola agua Tío Madre mía Madre mía Se viene otra muerte Akira aguanta Por favor Akira Que no salte el crítico Sigue dormido Vale Vamos a meter No Vamos a aguantar una más Akira ya está dormido Pero como que ya está Vale Mientras haga hipnosis Vamos bien Hasta que me despierte Golpe y cuerpo Vale Pero tío Voy a meter la poción Vale Lo siento 32 A 22 Vale No puedo tener Estas malas Tío Envenenado 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 Vamos Vamos Madre mía El polirroa este El valor de cabeza Que me está dando ¿Kaira aguantará un golpe? Yo creo que sí Tal Saca tres niveles Digo Rodrigo Rodrigo Perdón Vale Y ahora Intentamos huir Tío No nos va a dejar huir ¿Verdad? Repetición Creo que le ataca Esto la agua Lo aguantamos Vamos bien Porque somos dragón Repetición Le ataca Y hace que no pueda atacar Durante un par de turnos ¿No? Ah Sigue Sigue atacando Madre mía Rodrigo Rodrigo se la está sacando En este combate Al nivel 7 y 2 Vale Las pistolas agua Las aguantamos bien Bueno Bien Lo que pasa es que Rodrigo tiene menos vida Ahora mismo Rodrigo sigue atacando No está atacando A ver tío Si le estoy haciendo yo La cosa esta Ahí está Doble bofetón No 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 de otro No de otro No de otro No tío Me cago en la hostia Se me ha caído el mando Tío Rodrigo No No quiero usar otro Ahora si escapo Ahora si escapo Tío Se acaba de ir El random lock A la mierda No puede ser verdad Tío No puede ser verdad No puede ser verdad No sé ni para donde estoy yendo Tío Un Bulbasu aquí Esto Que está pasando Tío Por donde vamos Que minuto llevamos Llevamos 21 minutos Lo vamos a dejar Ya Creo que ya Déjame escapar Tío ¿Por qué no me deja escapar nadie? ¿Qué está pasando? Está paralizado Tío Hostia La drenadora Ha muerto Vale señores Ha muerto En un mismo capítulo No hay Rodrigo Vale Hemos conseguido a Kaira Que está bastante bien Voy a tener que levelear O sea Voy a subir de nivel Para el próximo episodio Vaya Vaya capítulo Vaya cagadas Pero esto es el random Los señores Esto es lo que tiene Esta es la diferencia Entre jugar Al juego normal Que sabes a lo que te vas a enfrentar Y que de repente Te salga un Poli Rua Asesino En mitad de una cueva Así que nada chicos Que Espero que os haya gustado O hayáis divertido Al menos Lo siento Rodrigo Lo siento Noe Primeras muertes del juego Y nada más Que dejéis un like Si os ha gustado Si habéis divertido Comentad que os apareció el episodio Comentad si queréis conseguir un mote Suscribiros para no perderos nada Y lo dicho Que nos vemos en el próximo episodio Chau Chau